Hola amigos, avance de P.K. original. Empezamos con Julia, proponiéndole a Tukse que sea amiga de Emyr y los demás. Recordemos que esta mujer, Julia, ha llegado a la vida de Yildiz. En esta ocasión ella ya ha descubierto que es, digámoslo así, una amante de Dogan. Pero luego descubriremos algo más, algo que no conocíamos de Julia. Muy interesante. Luego veríamos que ya Ender le entrega los papeles del divorcio a Dogan para que los firme. Y es que sí, Ender ya está decidida a divorciarse de Dogan en estas instancias de la novela. Luego veríamos la llegada de la prima de Zedai. Una mujer muy elocuente que llega allí a saludar a Yildiz. Al parecer se lleva muy bien con Yildiz. Tiene una personalidad similar. Luego ya llegaría la escena principal que tanto habíamos esperado en el capítulo anterior. En el que ya Selene llevaría a Kun Ru a la casa de sus papás. A presentarle a su mamá y a su papá. En estos momentos aún Kun Ru sigue haciendo creer a Selene que es Esgi. Ella todavía no le ha revelado la identidad. Allí vemos que conoce a la mamá de Selene. Esta mujer es un poco antipática. Observa de abajo hacia arriba a Kun Ru. Le hace algunas preguntas. Kun Ru le lleva un gran ramo de flores por esta invitación que le hicieron los padres de Selene a ella. Se sientan a cenar. Ellos conversan un buen rato. Pero Kun Ru les comenta que trabaja en una floristería. Esto al parecer le desagrada a la mamá de Selene. Dice Kun Ru que su papá es un empresario pero de una empresa pequeña. Porque la mamá de Selene le estaba haciendo preguntas. Ella no quiere revelar la identidad de Dogan. Y la mamá de Selene quiere que su hijo se relacione con una mujer poderosa y ambiciosa. Mientras tanto Yildiz sigue haciéndole reclamos a Dogan. Porque nunca había escuchado sobre la tal Julia. Él le dice que simplemente es una amiga. También comenta su relación con Julia. Algo relacionado o muy similar a lo que tiene Yildiz con Emir. Ya que Emir también es un amigo de Yildiz. Pero Yildiz le explica que Emir simplemente todo el mundo lo conoce. Él es una persona que está en el restaurante. Luego vuelve acá al trabajo. Y la visita constantemente. Pero no es alguien que se lo haya ocultado a Dogan. Mientras que Julia sí. Mientras tanto Selene termina la cena con Kun Ru. Con sus padres llama a un taxi para que lleve a Kun Ru a su casa. Selene comprende que su mamá es bastante dura. Luego Kun Ru se va allí. Ella piensa que si esa mujer supiera en realidad quién es Kun Ru. Estaría a sus pies. La mamá de Selene lo reprende porque esta mujer no le agradó lo suficiente. La considera una mujer pobre. Selene sigue tomando café con Enjin. Hablan sobre sus vidas. Selene piensa que cuando regresó a Estambul. Este lugar es bastante caótico en comparación con cuando ella estaba viviendo en el extranjero. Principalmente por Handan y todas las cosas del trabajo. Ellos hablan un buen rato y comparten anécdotas. Al otro día se va a Handan en su auto hacia el aeropuerto. Kun Ru está sospechando bastante y quiere seguir a su mamá. Ella le manda un mensaje a Selene. Le dice que no se podrá ver hoy con él porque está un poco indispuesta. Y se va en su auto. Va al aeropuerto. Pregunta por su mamá. Mientras tanto Ender se reúne con Yildiz. Hablan sobre la supuesta amiga de Dogan. Ender quiere saber cuál es el siguiente paso que tomará Yildiz. Y espera que Yildiz no esté tratando de expulsarla y pensando en hacer equipo con Julia. Ender le recuerda a Yildiz que ella se va a divorciar de Dogan. Y es que definitivamente aquí la que más cizaña o intriga le ha metido a Yildiz con respecto a Julia ha sido Ender. Ella aún continúa teniendo el papel de mala, villana en esta ocasión. Mientras tanto la prima de Zedai estaba bailando con Aiser y la señora Zuman. Y Yildiz ya no quiere hacer equipo con Ender. Ya está muy desilusionada de Ender. No quiere compartir más con ella. Selene lleva a la señora Handan al aeropuerto. Baja sus maletas. Handan le entrega un reloj de agradecimiento a Selene por todo lo que ha hecho por ella. Kun Ru llega allí y no puede encontrar a su mamá. Y vemos que Handan se vuelve a subir en el otro auto donde va a hacer mal. Todo eso para hacerles creer a todos que ella se fue para Londres. Pero ella va a continuar acá. Handan no se quiere preocupar más por Dogan. Ella tiene otro problema en estos momentos. Ella está sospechando de que Selene es el novio de Kun Ru. Y que aún se lo está ocultando tanto a ella como a Dogan. Mientras tanto Dogan llama a Yildiz para decirle que esta noche le va a presentar a Julia como su amiga. Esto sorprende bastante a Yildiz. No se lo esperaba. Yildiz se pregunta si Dogan se la hubiese presentado de todas maneras. Si ella no hubiese descubierto que él tiene esta relación con Julia. Dogan le responde que sí. Que en algún momento él se la iba a presentar. Luego Dogan llama a Julia. Le pregunta si pensaba venir a la ciudad esta noche. Ella dice que sí. Y que por supuesto se verá con él. Selene habla con su papá sobre Kun Ru. A este hombre le cayó muy bien ella. Pero sabe que la mamá de Selene no le agradó bastante a Kun Ru. Allí descubrimos que Kun Ru había dejado a Esgi reemplazándola en la floristería. Para poder ella ir al alopuerto. Mientras tanto la señora Suman le recuerda a Yildiz que mantenga la calma y la cortesía cuando se reúna con esa mujer Julia. Cae la noche y ya todos van al restaurante. Allí Dogan llega con Julia. Le presenta a Yildiz. Yildiz tiene una actitud muy seria. Julia dice que la ha visto en alguna parte. Yildiz dice que tal vez la haya visto en revistas o artículos. Julia dice que está filmando un documental en su granja. Se ríe un poco. Y Yildiz también se burla diciendo que probablemente ese documental se trata de solo ovejas. Aquí estas dos mujeres se lanzan indirectas. Julia le dice a Dogan que Yildiz es muy divertida. Tiene mucho talento teatral. Luego Yildiz le pregunta. ¿Hace cuánto tiempo conoce a Dogan? Julia le dice que son muy buenos amigos desde hace bastante tiempo. Luego Yildiz dice que ella nunca escuchó hablar de Julia. Y está sorprendida. Dogan continúa guardando silencio. Julia piensa que Dogan debería de responder a esa pregunta de Yildiz. Dogan dice que él simplemente en algún momento se la iba a presentar. Dogan luego se va para el baño y Yildiz queda allí en la mesa con Julia. Quiere aprovechar para hacerle preguntas. Pero de inmediato Julia la calla. Porque está completamente prevenida. Le dice a Yildiz que no es como las mujeres que ella conoce. Y que no va a pelear con Yildiz. Como lo hace ella con Ender. Que cualquier persona que le haya contado sobre este supuesto rumor o chisme. Del romance que supuestamente habría entre Julia y Ender. Definitivamente no estaría vacilando. Le pide que simplemente sean amigas. Que sea inteligente y no cree una pelea con ella. En ese momento llega Dogan. Y también llega Ender. Ender le pregunta a Dogan por qué no la invitó a esta reunión. Si ella también quería estar acá. Le agrada bastante compartir. Luego trae los documentos del divorcio. Pero le dice que no se va a divorciar de él. Porque se ha enterado de que este hombre o sea Dogan la está engañando constantemente. Dice que no podrá divorciarse por esos términos. Dogan se siente bastante mal. Allí llega Kaner y les toma una gran foto. A todos los que se encuentran aquí. Como digámoslo así una evidencia. De que Dogan estaría reunido con estas mujeres. Para poder Ender no divorciarse de él. Dogan queda como ridículo allí. Y terminamos con Handan descubriendo que Selene. También le lleva un gran ramo de flores a Kun Roo. Ella está muy sorprendida al verlo. Besando a Kun Roo. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Y les deseo un feliz día para todos.